Hola, mi nombre es David Escobar, director de Confama, y quiero que hablemos hoy de los cuatro hábitos anticovid, los cuatro hábitos para cuidarnos y cuidar a los demás de la COVID-19. El primero, el uso correcto del tapabocas, que cubra la nariz y la boca. El segundo, la distancia física, al menos tres pasos, el equivalente a dos metros entre cada uno de nosotros. El tercero, la higiene de las manos, cada tres horas durante 40 segundos, que es como el equivalente a llegar hasta el quinto elefante de la hermosa canción de la infancia de un elefante se balanceaba. Cuando llegan al quinto elefante ya llevan más o menos los 40 segundos. Y por último, uno que es muy difícil para algunos de nosotros, que es reconocer que tenemos síntomas y reportarlos oportunamente. Entonces, identificar los síntomas asociados a la COVID-19 que podemos tener nosotros o nuestros familiares y llamar a la línea de Confama, a la EPS y a las autoridades locales. Recuerden que cuidarte es cuidarnos. ¡Suscríbete al canal!